Hace algunos días visitamos la vivienda de la señora Manuela Salguero en la comunidad La Coyotera de Quesaltepeque. Pudimos constatar la situación precaria en la que vive nuestra ex reina del adulto mayor. Gracias a la mano amiga de algunas personas de buen corazón, logramos recaudar una pequeña cantidad de dinero y colaboramos con víveres y así suplir un poco su necesidad. A ver, a Beto, pues, yo he estado queriendo ir, va a ver, pero no puedo, no tengo, no tengo dinero. Estaba pensando ir donde el señor se volvió a ver. Es que ya le di. Hasta aquí no vemos. Marte lo llevaron. Mañana es 8 días. 8 días. Estoy esperando la razón. A ver, ¿qué me dicen de él? Porque yo así no puedo salir. Al pasmo de sol, me dicen amigos. Ah, pues, mire, aquí los vecinos, dije, lo paguen, me están. Así no he comido. Le digo yo, voy a ver qué hago, le digo. Pero, ellas me acaban de pagar el desayunito, ay, los muchachos. Gracias a Dios, pues, Dios me está ayudando. Yo le pido una ayudita, porque ahí sí necesito la ayuda, mire. Hoy no puedo trabajar. Aquí toda la agua se me mete. ¿Cómo? ¿Cómo no me arreglar? Como tengo, dime, ¿eh? Allá está mi ley, toda la agua se me adentra. Como pudimos observar, la carita de nuestra buena amiga Manuela Salguero, hace unos días fue a visitar a su compañero de vida, que está muy grave en el hospital. Y a la salida del nosocomio, tuvo una caída que se lastimó su rostro. Por tal motivo, pedimos a todas aquellas personas de buen corazón que puedan ayudar a esta humilde pareja necesitada. Al final del video, están los teléfonos de contacto y el lugar donde usted puede hacer llegar dicha ayuda. De antemano, Dios les multiplique su buen gesto de amor. ¡Gracias! ¡Gracias!